Hola, soy Lucy de Manatí. Vengo a invitarles a que participen del Drupal Camp Costa Rica 2020. El Drupal Camp es un evento que reúne personas que utilizan tecnología Drupal para la creación de sistemas web y se van a abarcar temas desde diseño, UX, programación y negocios. Este año tenemos la novena edición del evento. Va a ser virtual, va a ser gratuita y vamos a tener charlistas nacionales, charlistas internacionales, actividades para que la gente pueda conocerse más. Vamos a tener como charlista principal a Cristina Chumillas, ella desde España nos va a contar un poco sobre su trabajo y el tema que ha venido desarrollando que es accesibilidad y modernización de frontend en Drupal. La asociación de Drupal ha capacitado más de 400 personas en talleres, hemos dado más de 400 charlas en eventos pasados. ¿Cómo puedo ser parte de este evento? Muy fácil, nada más ingresas a drupalcamp.cr, ahí hay un enlace de inscripción y listo. Entonces, reserva las fechas y te esperamos.